Que rico, que rico, que rico Y madurita y añablar Y la concha con cebollita Chilito, limón y sal Se me hace agua la boca Que rico voy a cenar Que rico, que rico, que rico Con chilito, limón y sal Y más con y meca tazón Que rico voy a cenar A mi sopa de montonco Dos huevos le voy a echar Que rico, que rico, que rico Con chilito, limón y sal Se me hace agua la boca Que rico voy a cenar Que rico, que rico, que rico Con chilito, limón y sal Y más con y meca tazón Que rico voy a cenar Y un vigoronazo con huevo de paslama O chancho con yuca A gozarte la vida Ay, yo, 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 yo Si, yo, 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 yo Yo, 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 yo A mi sopa de montonco Hay un fin muy barriazada No me llegaría mal Un bajo con ensalada Un rico na catamar Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre Dame ya de cenar Dame ya de cenar, mi chiquita Dame ya de cenar, cosa rica Dame ya de cenar